Bueno, y ahora escucha esto, si usted termina agotado después de salir a caminar, quizá debo escuchar la historia de esta neoyorquina. Porque esta ávida caminante es Maya González Berry, quien dice que ha caminado oficialmente todas las calles de Manhattan. Cada mañana ella salía de su apartamento con unos tenis, agua y una merienda, y cuando regresaba a casa, marcaba las calles que ella había andado en un mapa. Mira ese mapa. Bueno, durante la pandemia suspendió esta costumbre, pero siguió caminando para hacer sus compras, sus vueltas, sus mandados, sin importar si llovía o nevaba, y así siguió acumulando millas y marcando cuadras en ese mapa. Pero es interesante porque se conocen todos los escombros de la ciudad. Bueno, y hasta aquí Vero con un adelanto de los deportes. Me quedé pensando de pronto un patrocinio de unos tenis para que siga con eso. Puede ser, buena idea, ¿verdad?